Oh si, continuemos, que esta vez comenzamos diferente, eh Porque vino mi hermano y bueno, ya No puedo grabar Mira como lo hago Oh si, le voy a cagar a palos al tipo este, eh Vení Vení En este juego es muy, muy tontería el combate cuerpo a cuerpo, eh Oh En Manhunt 1 que también estaban los tanques de combustible pero creo que había un error Y no mostraba el sonido del ruido Voy a llevar la lata, esta buena lata El barril este El barril este no se entera A ver tío Golpeame, no me importa Ahí esta Voy a pegar la paliza ahora a este Buah Los policías son duros de matar, eh Al próximo no lo mato ni por Peter A ver Peter la anguila Igualmente podemos hacer esto y crear ejecuciones del ambiente Ahí esta Ahí esta Buah Esto es flipante, eh Y asi es como conseguimos un arma En este nivel En este nivel Voy a crear otro aquí Y otro mas Descuiden el La gasolina es infinita Descuiden el La gasolina es infinita Man Ha 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 Ah Pero Hoy va a haber un incendio Lo Pepepe Le Un A ver tío, pero por qué coño no puedo quemar O tengo que pararme aquí Ah, tengo que pararme obligatoriamente ahí Ahora me dice, esta sombra no funciona Debido al fuego ¿La hay atrapado? Ok No aprieten este botón, eh Miren lo que pasa Y te pone capítulo pasivo Corre Corre como pujele, el pujele Mierda Como el pujele, el pujele de la fuerza Ese es Anakin A ver cuánto vemos 8 minutos Vale Esta Que simple A tomar por culo La ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.